No, güey, te cruzas, otra vez, otra vez De la laguna yo vengo diciendo sí No, ese güey no la va pa' los congas El detalle es que si es, pues uno le cala De la laguna yo vengo diciendo sí Para asegurarse que todos tenemos bopas para brindar Todos tenemos bopas para bailar Todos tenemos bopas para gozar Todos tenemos bopas para brindar Y a mí que me gusta, para asegurarse no es lo mejor Porque yo quiero que todas las mujeres me digan nada Yo quiero que todos los machos me digan no Y yo quiero que todas las mujeres me tengan cuerpo Para más pulga y valor y mamá para brindar Todos tenemos bopas para bailar Todos tenemos bopas para gozar Todos tenemos bopas para brincar Y a mí que me gusta, para asegurarse no es lo mejor Porque yo quiero que todas las mujeres me digan nada Yo quiero que todos los machos me digan oh yeah Yo quiero que todas las mujeres me tengan cuerpo Con el alma, sangre, valor y bomba para brindar Todos tenemos bopas para bailar Todos tenemos bopas para gozar Todos tenemos bopas para brincar Aquí se acaba la bomba Eso compadre Seguimos conmigo ya por ahí Sigue disfrutando con él para toda la gente Que nos acompañe en cuarta tarde Nos vamos a chuchote Se lo acorde al compadre Se lo acorde al Marcelino también Se lo acorde al Sigue la cumbia viejo Provócame chiquita mamacita Se lo acorde al lifting Si me daba en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día seré mi obsesión Sé que me sigues por donde yo voy Y que me esquías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, provocate, provocame A ver, hazle, vete, provocame A mí, acércate, provocame A mí, de piel a piel, provocame Provócame, provocame Sin más, conquístame, provocame A ver, hazle, vete, provocame Y conquista mi amor ¡Ay cabrón! Bailamos con los correcos ¡Cártelo con los correcos! ¡Cártelo con los correcos! ¡Cártelo con los correcos! ¡Cártelo con los correcos! ¡Lleva! Bailamos con los correcos Sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, porque Provócame, provocame A ver, hazle, vete Provócame A mí, acércate Provócame Aquí, de piel a piel Provócame Coge Provócame Provócame Sin más Conquístame Provócame A ver, hazle, vete Provócame Y conquista mi amor Puebla ained ¡Ajue Cártelo! ¡Jalí Cártelo! ¡Jalí Fue ¡Ch losses Puebla, jac只有 ¡Ch снимaste! ¡Jalí Mázyka Me ¡Ch